Venezuela seguirá apoyando la causa palestina, lo dijo el canciller venezolano Elías Jauwa tras la llegada del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, a la capital venezolana. El funcionario afirmó que las naciones seguirán manteniendo la cooperación existente. Esta noche nos sentimos emocionados de recibir el nombre de nuestro pueblo, del presidente Nicolás Maduro, al presidente del heroico pueblo palestino. Y le hemos transmitido la voluntad de seguir profundizando los acuerdos que ya tenemos en materia de salud, la construcción del centro oftalmológico en Palestina, en Ramallah, que ya se inició como parte de la cooperación, la capacitación de los jóvenes estudiantes de medicina y de otras áreas que están en Venezuela, más de 20 jóvenes estudiando ya en nuestras universidades como parte del proceso de cooperación. El apoyo político incondicional en todos los foros.